Chau, es que pues al metro masoso no entraba que flipar, ¿no? ¿No era un bus directo allá? No, era el metro Con este día tan soleado, con el ayuntamiento detrás, nos despedimos de Seúl y de Corea Nos vamos al aeropuerto Bueno chavales, se acaba todo el día, no sé qué Es el bus de la risa ahora Ok, no, vamos a ir. ¿No crees que te marquen de ahorita y arreglarlo todo? Abre. ¿No crees que pesa? ¿12? 12 kilos, 13 kilos, va. 12 clavats. No sé si podrem fer un treu. Va, gat, y ya está. ¿Vale, clavo, no? Ah, no hay ningú. Esta es la clave. Voy a check-in. Bueno, bienvenidos al aeropuerto Incheon de Seúl. Uno de los aeropuertos más modernos del mundo. O sea, ya lo hemos visto con el check de seguridad. Y ahora vamos a por el tax refan a ver si esto de verdad funciona. Montblanc, Tiffany & Coe. Lo que tú vulguis, tú. Lo que tú quieras. Montblanc. Vamos a ver aquí que hay, ¿no? Cacao Friends. Cacao Friends, siempre presente. Bueno, esta es una mica... Bueno, esta es mirando que la de Chechu. Probablemente no será tan grande como lo que hemos visto. Bueno, esta es mirando que la de Chechu. Sí, lo compren. Como la tenemos dos horas. No, esta es mirando que la de Chechu. No, esta es mirando que la de Chechu. No, esta es mirando que la de Chechu. No, esta es mirando que la de Chechu era de Chechu. Mi guiara. Tienen un bus aquí montado también. Tienen un bus aquí montado también. Este aeropuerto es una... es la reostia. Tienen ahí un concierto montado de música tradicional. hay un bosque de guimilio y aquí hay IT Experience Zone, con lo que puedes jugar a realidad virtual. La realidad virtual esta, que es como de saltar en la montaña con ese paracaídas raro, que parece un pájaro y bueno, lo están montando, lo están poniendo ahí y a ver qué pasa. Se viene, mira ya, Raka. Lo ves, se está inclinando muy fuerte y ahora ya está gozándolo. Jordi está en otra dimensión. A ver, la pantalla es lo que está viendo él, se supone, aunque como podéis ver se la va a meter en un plástico. Vale, esto es una pasada. O sea, este no lo controlas, pero sientes incluso el aire, porque tiene ahí unos ventiladores y te sientes que estás cayendo ahí en picado. Y se va a la segunda ronda, que es de coches estos. Como podéis ver Jordi tiene el carnet de conducir, ¿se nota? Sí. Él ha conducido por Chechu Island y lo estáis demostrando aquí. Piensa que ha aprendido... ¡Hola! Madre mía, conduces al estilo coreano, yo creo que vas muy bien, vas muy bien. Es lo que te han enseñado, ¿no? Es difícil, ¿no? Es imposible de quedar primero, tío. Starbursts, ¿no? My brothers and sisters were everywhere. My brothers and sisters were everywhere. Son gratis? Sí, la espalda. Sita. Comen por libre. Claro. ¡Ay va! Aquí está el aeropuerto. Qué toque, tú. Ahora haces... Ahora haces el avión, supongo. Claro, y hoy haces el avión. Ahora se hacen los aviones. Muy bien. Bueno, como os iba comentando, este aeropuerto es súper moderno y entre otras cosas, para que te detengas, tienen atracciones de realidad virtual, por la cara, gratis. Y bueno, las acabamos de probar. Una que hacías de hombre-pájaro y otra de piloto de Fórmula 1. Y sobre todo la del hombre-pájaro es increíble. O sea, te pone ahí, te mueves... Notas el aire. Bueno, es una burrada. Bueno, tenemos un gimnasio digital aquí para jugar un poquito. Mira, mira. Spring Challenge. Select Play Mode. How to play. New High Score. New High Score. New High Score. Ojo. 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 Según el color, tienes que meterla. Ojo. 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 New Record, chavales. Ojo. 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 Me estoy sudando, eh. Nos queda otra. Nos queda una final. Me estoy muriendo. Bueno, qué mejor manera que empezar el día que un poco de ejercicio. Me hace más atrás y unas luchas. Sí. Creo que son gratis. Bueno, como todo en este aeropuerto, ¿vale? No, no tengo que parar. Aquí la gente está muy del chill. ¿Vale? Y hemos venido aquí porque hemos flipado con esto. Bueno, más que hoy estamos flipados. Nap zone. No sé si habrá alguien durmiendo. Sí, sí, hay gente durmiendo. Hay gente Hay gente sobando de verdad y una tía vigilando Entonces, doce y media Vamos a comer, ¿no? Bien. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! De aquí se termina todo, o sea, nos despedimos de Corea, ya podemos embarcar, así que nada, espero que os haya gustado todo el viaje y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!